¡Hola! Hoy vamos a aprender una forma muy sencilla para generar agua realista en Blender como esta y la buena noticia es que lo vamos a hacer utilizando un addon que es completamente gratuito y que es muy sencillo de utilizar. Antes de empezar a decir que soy consciente de que estoy subiendo menos vídeos porque voy muy liada con las exposiciones que tengo próximamente que por cierto si queréis ver el proceso ya sabéis en mi otra red social y bueno que voy a intentar ir subiendo todo el contenido que tengo pensado para enseñaros que no es poco así que estar atentos y ya sabéis. Y dicho esto lo primero que vamos a hacer es os voy a enseñar el addon que es este de aquí os dejo el link abajo en la descripción. Como veis es gratuito pero si podéis os animo a apoyar al creador porque de verdad que me parece increíble. Algo que me gusta mucho de este addon es que te viene ya con todos los presets y no se limita únicamente a generar un océano típico sino que solo si queréis te permite también experimentar y hacer formas más orgánicas que es lo que me gusta a mí y creo que encima tiene resultados muy buenos. Soy consciente de que en Blender hay un modificador con el que puedes hacer océanos y está bastante bien pero yo sigo utilizando este porque es muy completo y te facilita muchísimo el trabajo. Entonces bueno, dicho esto os lo descargáis. Entonces nos vamos a Blender, bueno voy a eliminar un cuadrado. Si nunca habéis instalado un addon os enseño súper rápido. Tenéis que ir a Edit, Preferencias, aquí en la pestaña de Addons le dais a Install, seleccionáis la carpeta de descarga directamente sin descomprimir ni nada y ya os aparecerá esto de aquí, lo tenéis que tener marcado y listo, ya está instalado. Una vez instalado nos vamos a estas pestañitas de aquí, la buscamos, en este caso es esta y ya tenemos lo que es el addon. Si seleccionamos aquí veis que hay ocho tipos de océanos. Esto es para seleccionar un poco cuál queréis en función del tamaño, el oleaje. Yo normalmente utilizo o el 4 o el 6, es indiferente pero vamos que podéis probar porque todos tienen su función. Y una vez seleccionas el 4 le das a Append y ya te aparece. Aquí hay como muchas funciones para empezar el material, podéis seleccionar diferentes tipos que de hecho lo que voy a hacer para que se vea mejor es, voy a poner la cámara, voy a seleccionar un HDRI que ya sabéis, aquí, enviarme. Esto es solo para que podáis ver el realismo de lo que es el océano, ya lo tenemos aquí. Y voy a poner otra cámara. Vale, aquí ya podéis apreciar el realismo que tiene este océano. Si le damos play pues se mueve, bueno es lo que tiene, darle al play. Pero para que veáis que solo con un HDRI y lo que es el addon ya tienes algo muy decente. Entonces, vamos a parar esto. Si pulsamos en lo que es el océano nos salen todas estas opciones. Es bastante intuitivo y es cuestión de que vayáis probando qué es lo que os encaja más. Pero las cosas básicas a saber, si queréis alargar o ensanchar, yo os recomiendo que lo hagáis aquí. Por ejemplo, dos, como veis ya se hace el doble de largo, lo mismo con la I. Porque de esta manera podréis modificar el tamaño sin modificar lo que es el oleaje. Ahora os explico a qué viene esto. Porque por ejemplo, si aquí en espacio lo hacemos más grande, como veis se modifica lo que es el oleaje, se convierte todo en algo mucho más plano. Entonces yo os recomiendo pues eso, cambiarlo aquí. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo el material. Hay diferentes tipos de materiales. Esto por ejemplo sería un estilo más tropical. No sé, este también lo utilizo bastante porque tiene un color que suele encajar bastante con los proyectos que hago. Algo más verdoso, este también me gusta mucho. ¿Veis? Bueno, de momento voy a dejar este. Y después cosas relevantes, por ejemplo, lo que os decía que aquí, si ponemos por ejemplo 10, mirad qué oleaje se genera, ¿no? Es como... a mí me parece muy interesante esta función. Porque te permite hacer desde cosas realistas hasta generar paisajes muchísimo más abstractos. O sea, esto es con 10, pero... Y ahora si ponemos 20, se le empieza a ir más la olla. A ver si el ordenador me lo permite. Bueno, eso. Que a mí esta función me encanta, ¿vale? Y luego ya si te pones a jugar con texturas y así, puedes generar como paisajes surrealistas muy guays. Vamos a dejarlo en dos. Y nada, este sería el addon. Como veis, tiene infinitas posibilidades. Después sí que tiene aquí ajustes, pero son más concretos. Son, pues, el tamaño del oleaje, por ejemplo, pues ya sabéis, 5 queda así, 1 queda casi planito. Después puedes seleccionar cómo es la ola más pequeña. Bueno, la dirección. Aquí ya son cosas más concretas, que es cuestión de ir jugando con ellas. Pero, en general, esta es la herramienta. Yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Entonces, funciona genial, ya os digo, si queréis añadir un océano en vuestras creaciones de una forma rápida, sencilla y además con un resultado para mí increíble. Siempre me ha funcionado muy bien y espero que a vosotros también. Así que lo dicho, estoy ahora muy liada, pero voy a intentar seguir subiendo vídeos, aunque sea así cortitos. Sobre todo de cosas que me pedís, porque esto me preguntó alguien que cómo hacía los océanos en mis vídeos. Y si tenéis más preguntas o más cosas que veis por mi otra red social, me lo decís. Yo lo intentaré hacer cuando pueda. Y para no perderos nada, estar atentos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y os mando un besito y nos vemos pronto.